El infierno se Desata más y ya no voy a parar Quieren callarme pero si apenas Acabo de empezar Manos en el aire que unas buenas líneas En las venas te enloquecerán El infierno se desata más Y ya no voy a parar Quieren callarme pero si apenas acabo de empezar Manos en el aire Que unas buenas líneas en las venas te enloquecerán Prepara tu membrana timpánica Se volvió telepática didáctica Se comparará la eficiencia Se desgraciará la ciencia No hay evidencia La locura no busca tendencia Mi mente encarará a la eugenesia Adquiriendo pericia Soñando con eutanasia La conciencia ya no se desquicia Emanará la teosofía Algún día Mientras consumo euforia Viviendo y teniendo la esencia Pervirtiendo Viendo La serpiente Siendo El triple residuo Mordiendo Lo no posible No simple Esta eufonía se hace adherible a la luz que le complique Ya desate las llamas Y que el instinto se implique Vitalidad para que la rutina se achique El infierno se desata más Y ya no voy a parar Quieren callarme Pero si apenas acabo de empezar Manos en el aire Que unas buenas líneas en las venas Te enloquecerán El infierno se desata más Y ya no voy a parar Quieren callarme Pero si apenas acabo de empezar Manos en el aire Que unas buenas líneas en las venas te enloquecerás Madrigal es más lugares, más desmadre más vulgares malo vale mal es el infame mares secos presun planes más divanes o como si llame ya lo dijo la cra actuar que pa luego es tarde madrigal es más lugares más desmadre más vulgares más lo vale mal es que hay un infame mares secos presun planes más divanes o como se llame ya lo dijo la cra actuar que pa luego estar bienvenidos bien tendidos convertidos hebreo con los primos nos sentimos Un silencio como mimos, convertimos, soy de un ritmo, dimos sin un quinto, saliendo de lo más bajo No se olvidan los principios cual, y pila con tu, bien funky, bien nocturnos con mis homies Bajando humos, tranqui en combi por mis rumbo, estoy ayudando al ocupo No pregunte, ya no hay cupo, woodshed, de esquina a esquina, trafica a este grupo Una calada, una escalaca, rapeando, tomando guamas, líneas, escribo, truinala La mera crema no es lala, madrigales, planta cara, devorando tu manada Sonjarnada, peste vato, saco fina, es cual abada, con estilo, crees alta, fuman kilos Como Rasta, siempre al filo, como un ampa, madrigales en la casa Técnicas inigualables, me la pela en cualquier sample, me da igual lo que hablen, entre marrucos más inestables Tu servilleta soldando la mierda que se respira, de Salazar a Medina, esta mierda te contamina Con psicosis, puedes quedar al escuchar esta dosis, su disco queda en el olvido como un puto gosis Esperando inspiración, ella esperándome a mí, ella quiere un escritor, no solo el flow de un MC La llevo a nadar a mis lagunas, la hago sudar, pescamos recostados en la luna Después de bailar soy un peón con suerte, coqueteándole a la reina Le canto huracanes en la oreja y se despina, me da lo que le pido a cambio de mi soul Hago un solo de cuerdas vocales en la habitación Menudo taller de artista en el suelo, sangre y pinceles en la bocina Pistas, 21 gramos de pizza, papeles madrigales al lado Son poetas alados, rapeando en un cuarto obscuro con infinidad de lado Menudo taller de artista en el suelo, sangre y pinceles en la bocina Pistas, 21 gramos de pizza, papeles madrigales al lado Son poetas alados, rapeando en un cuarto obscuro con infinidad de lados Si el vicio se deja, el vicio se saca de quicio, y eso no es un beneficio De fucking madrigales, la cracker se lleven al oficio Para darles buen servicio, sigan alegando yo me alejo del bullicio Parece que la envidia puede más que el sacrificio Pero no parece porque esto es cierto mijo Aunque se quede mirando como diciendo que dijo Y no desean lo correcto cuando me dijiste que este era el momento De que yo dejara todo este argumento como que desperdiciaría mi talento Y es que yo no puedo explicar esta sensación que hace suspirar A esa gran manada que tienes tú, que se quedan asombrados con mi actitud Híjole, quieren que yo parise apenas acabo de empezar Me paré solo para contemplar como el ambiente se desata más Porque todo lo que tienes es porque lo mereciste Tú sigue caminando si de repente caíste A lo funky voy gozando esta linda pista que viste El evento muy de gala como si fueran tus chingos El infierno se desata más y ya no voy a parar Quieren callarme pero si apenas acabo de empezar Manos en el aire y que unas buenas líneas en las venas te enloquecerán El infierno se desata más y ya no voy a parar Quieren callarme pero si apenas acabo de empezar Manos en el aire y que unas buenas líneas en las venas te enloquecerán Yeah, 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 es Madrigales Yeah, 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 la habitación del pánico El infierno se desata más y ya no voy a parar Quieren callarme pero si apenas acabo de empezar